Cuando hace más de año y medio grabamos el vídeo del Audi e-tron GT, recuerdo que al final del vídeo dije que prefería reservarme mi veredicto hasta tener la oportunidad de poner las manos, presuntamente al mes siguiente, sobre el Tesla Model S Plaid. Pero bueno, ya sabéis lo que pasa con el tiempo de Elon Musk, que por algún extraño fenómeno relativístico transcurre un poquito más despacio que el resto del tiempo de los mortales, de manera que hemos tenido que esperar desde junio de 2021 y hasta hoy, para ponernos al volante de este Model S Plaid, que por cierto, y sin intención de reventar el vídeo, debo deciros que es espectacular. Aunque la verdad es que nosotros no estamos muy impresionados con los 2,1 segundos que tarda en acelerar de 0 a 100 o el hecho de que sea capaz de cubrir un cuarto de media en sensiblemente menos de 10 segundos, que son datos súper impresionantes. Pero desde el punto de vista de la conducción, lo importante no es tanto cuánto tardas en llegar a la siguiente curva, sino qué tal te comportas cuando has llegado a ella. Y de eso hablaremos largo y tendido durante la prueba de conducción. No obstante, antes y como siempre, unos datos generales sobre el coche. Mide un poquito más de 5 metros, 5,02. De manera que siendo grande, no es monstruosamente grande, como por ejemplo estoy pensando en un BMW i7, que como os comentamos en el vídeo, sabes cuándo lo metes en el parking, pero igual tienes problemas a la hora de sacarlo. Está dotado de todas las amenities, golosinas o chuches habituales en un Tesla. Tenemos en la parte delantera un Frank con 90, o fraletero, perdón, con 90 litros de capacidad. Tenemos apertura mediante el móvil y funciona bastante bien. Aquí en las ruedas delanteras encontramos un primer motor eléctrico con más de 300 kilovatios de potencia, que es una salvajada para tratarse de accionar un eje eléctrico delantero, y unos frenos Brembo con 4 pistones y discos que no son flotantes en hierro fundido, que es un equipo de frenos francamente anémico para intentar parar un coche, que lo voy a decir ya, tiene 750 kilovatios de potencia máxima. Para que os hagáis una idea, 1000 caballos equivalen a 736 kilovatios de potencia, y esto significa que este Model S Plaid, en determinadas circunstancias, activando el modo track o de máximas prestaciones, lo cual requiere calentar la batería, es capaz de entregar tanta potencia como un puñetero Bugatti Veyron, de los que inventó el siempre recordado e increíblemente brillante Ferdinand Peach. Después de este tren delantero, encontramos algunas cosas que nos recuerdan la ascensión americana de Tesla y que podían estar un poquito más cuidadas, y me refiero a las franquicias, a los ajustes entre las piezas. Entre algunas piezas no es que haya espacios grandes, es que hay puñeteras franjas de gaza, y me temo que ese es el motivo por el cual este coche tiene ruidos aerodinámicos a partir de 110 kilómetros por hora que son impropios de su precio. Y hablando de franquicias, ¿veis que esta pieza no enrasa perfectamente con la siguiente? Bueno, pues resulta que en la puerta del pasajero encajan a la perfección. Si seguimos retrocediendo, vemos que tiene un montón de cámaras, como ocurre en todos los Teslas, tiradores enrasados en la carrocería, una solución muy elegante, ventanillas sin marco, con doble cristal, una solución también muy elegante, y en general una apariencia muy conseguida de modernidad, teniendo en cuenta que estamos delante del venerable bastidor del Tesla Model S que llegó al mercado en el año 2012. Para estar delante de un coche que ya debería prácticamente acabar su ciclo de vida, tengo que reconocer que el restyling que ha hecho Tesla ha sido, no tanto por fuera, aunque los detalles en negro creo que le sienta muy bien, como especialmente por dentro, realmente brillante. Debajo del coche tenemos una batería, porque estamos hablando de un coche 100% eléctrico, que ocupa el espacio entre los ejes, que por cierto, es de casi 3 metros, de manera que la habitabilidad es muy buena. Esta batería está construida a la vieja usanza de Tesla, bueno, a la vieja y la nueva, aunque están haciendo algunos cambios, y está compuesta por nada menos que 8.000, bueno, 7.900 y pico celdas de tipo 18650 con química NCA. Es decir, de esas pequeñas baterías un poquito más grandes que una pila AA doméstica que Tesla empezó a utilizar hace más de una década y que han sido adecuadamente adaptadas para proporcionar un rendimiento en potencia espectacular y una capacidad de 100 kilovatios hora. De manera que es un coche que con un consumo que se sitúa entre ligeramente y holgadamente por debajo de los 25 kilovatios hora a los 100, es capaz de darnos 400 kilómetros, que probablemente en los coches eléctricos es un dato mucho más relevante que conseguir bajar de los famosos 10 segundos de la saga Too Fast, Too Furious en el cuarto de milla. Y en la parte trasera siguen las sorpresas. Es cierto que aquí no tenemos cosas súper chulas como hemos visto en Mercedes, BMW o Porsche como la dirección trasera o las barras estabilizadoras activas, pero cuidado porque aquí detrás no hay un motor eléctrico, hay dos. Otros dos motores con más de 300 kilovatios de potencia máxima y que en este caso han tenido que ser fabricados con un rotor que incorporó un chasis de fibra de carbono para que no se descomponga a alta velocidad y tenga sensiblemente menos inercia. El hecho de que haya dos motores independientes, uno para la rueda de la trasera izquierda y otro para la rueda trasera derecha, significa que este coche tiene total y absoluta libertad para vectorizar el par. Eso significa, y perdón por la redundancia, que es capaz de aplicar par solo a la rueda izquierda, a la rueda derecha o cualquier mezcla de ambas. Y eso se traduce en que es capaz de simular el efecto dinámico que nosotros queramos en el tren trasero, como por ejemplo empujar un poquito con una rueda al coger una curva o como por ejemplo bloquear virtualmente el inexistente diferencial central para conseguir el gratificante efecto de empujón hacia adelante a la salida de las curvas que se obtienen los deportivos que montan un diferencial central autoblocante variable convencional. En esta esquinita tenemos una complicación, creo que así lo llaman los aficionados a los relojes, para la apertura del puerto de carga. Fijaros esa cosa tan chula que hace. Y aquí tenemos un puerto de carga obviamente convencional, un CCS2, en el que podemos enchufar en un supercargador de Tesla o en un cargador de 400 voltios que tenga su potencia suficiente el cable y conseguir cargar este coche del 10 al 80% en aproximadamente media hora alcanzando una potencia pico de 230 kilovatios. Fijaros que cosa más rarita hace cuando le tuerces la cabecita. Por supuesto en la parte trasera, como esto es un plate, encontramos un alerón de fibra de carbono auténtica. Vamos a encontrar dentro también muchos componentes de fibra de carbono y debajo de esta tapa un maletero de 700 litros de capacidad. Es un maletero realmente amplio y en realidad lo que estáis viendo aquí es solo una parte del maletero porque aquí hay un hueco muy grande y ahí hay otro hueco cuya capacidad podría medir utilizando unidades tradicionales del canal. Pero voy a evitar cualquier referencia a tipos de cadáver porque después hay gente que se lo toma muy a pecho. Y esta sería una primera ráfaga de datos generales sobre el Tesla Model S Plaid omitiendo uno por olvido y en su peso. El peso también es bueno. Con conductor 2260 kilos. O sea que estamos hablando de un coche con 100 kilovatios hora de batería que además es bastante ligero. Lo identificaréis por esta pegatina tan hortera. Os parecerá hortera antes de montaros en el coche. Antes de que os den vuestro primer acelerón os explicarán que esto simboliza el salto al hiperespacio. Y cuando os lo hayan dado bajaréis del coche comprendiendo perfectamente que esta mierda de pegatina simboliza muy bien el espíritu del vehículo. Y ahora hablemos de precios. ¿Cuánto vale esta mandanga? Dentro de la gama Model S tenemos dos versiones. Tenemos por un lado la Long Range que es la que tiene una batería como la de este pero que no hace cosas guays porque no tiene tres motores. Y después tenemos la Plaid que tenemos hoy. ¿Ok? La Long Range cuesta 115.000 euros. Sinceramente para tratarse de un Tesla de 5 metros basado en un bastidor del año 2012 me parece un poquito cara. Y lo lógico sería esperar que la Plaid que tiene un montón de cosas súper chulas y lo convierten en un coche auténtico, único y con una personalidad excepcional fuese terriblemente más cara. Y sin embargo no. Este coche que tenemos aquí cuesta 135.000 euros. La diferencia entre el Long Range y el Plaid es tan pequeña que yo sinceramente ni siquiera me lo pensaría porque vamos a ser claros. Nadie se compra un coche de más de 100.000 euros eléctrico para potenciar la electromovilidad. Para eso te compras un Nissan Leaf con batería de 40 kilovatios hora con un 80% de estado de salud. Cuando te compras un coche de más de 100.000 euros te estás comprando un coche, un vehículo que muestra tu estatus y un juguete. Y puestos a comprar un juguete y con una diferencia de solamente 20.000 euros yo me tiraba de cabeza a por este Plaid. De hecho dentro de la gama Tesla creo que el problema es que esta versión está muy barata o en su defecto la Long Range la tenían que bajar 10 o 15.000 euros para que entrasen el radar de muchos de los clientes potenciales. Ahora si os parece vamos al interior para ver cómo han hecho ese restyling del anciano y muy venerable Model S de 2012. Bienvenidos al interior del Model S. Puede que lo veáis y penséis bueno no ha cambiado tanto, no os engañéis. Lo que pasa es que estáis comparando con el Model 3 y el Model Y. Ahí tenéis una foto de cómo era el venerable Model S al principio y me reconoceréis que las primeras unidades y versiones tenían cierto aroma geriátrico que ahora ha desaparecido por completo porque aquí ha habido muchos cambios desde el punto de vista de un restyling. Esto también ha sido una maniobra magistral. Por cierto veréis que este esta unidad en concreto está acabada con el simil cuero de color blanco que siempre decimos es muy fácil de limpiar de manera que te puedes arriesgar a tenerlo y con un montón de detalles de acabado en fibra de carbono de la de verdad. Aunque como yo siempre suelo aclarar no deja de ser un plástico glorificado. En cualquier caso detalles importantes del interior. Diseño minimalista. Cosas que me encantan. La integración de las salidas del aire acondicionado en puntos perfectamente invisibles y además muy fáciles de gestionar a través de este menú tan interesante. Segunda cosa que me encanta que me tiene enamorado. Esta interfaz. Como veis la pantalla de 17 pulgadas ya no es vertical ahora es horizontal y en el colmo del refinamiento es orientable. Que puede parecer una tontería pero una vez que estás acostumbrado a conducir con tu pantalla mirando hacia ti el hecho de volverla a poner normal o por ejemplo mirando hacia el pasajero resulta un chasco terriblemente difícil de sobrellevar porque de repente todo está en un sitio diferente o incluso diferente y más alejado. En cualquier caso para vosotros lo voy a dejar aquí en el centro. Dentro de esta pantalla que puedo deciros es el interfaz principal del coche ya sabéis que en el caso de un Tesla incluso los retrovisores o la dirección se gestionan utilizando una mezcla de pantalla y mandos del volante porque el número de mandos en el interior es bastante pequeño. Pero está también hecha la puñetera pantalla que es que fijaros es responsive como un puñetero móvil. Venga vamos a alejarnos incluso para ver el resto de España. Puede que aquí me haya canteado un poco porque estamos en un sitio con mala cobertura y la imagen por satélite está tardando en llegar un poquito más de lo esperado pero está está muy bien hecha. El diseño de los menús no los vamos a extender en todos y vamos a abordar algunos pero es súper sencillo. El control del avance y retroceso del propio coche se ha integrado en la pantalla de manera que ahora a la hora de ir hacia adelante o ir hacia detrás simplemente tenemos que deslizar con el dedo. Eso significa que no hay un mando aquí en medio ni una palanca saliendo por aquí de hecho comprobaréis que este volante no tiene sticks en la parte de trasera y eso es porque todos los mandos relevantes se realizan pulsando directamente sobre botones en el volante. Este volante en concreto se denomina joke. Yo recuerdo que es un elemento opcional sin sobreprecio. Si vosotros queréis tener un volante convencional pues entonces sólo tenéis que pedirlo. Hemos hecho un vídeo a propósito del joke. ¿Es una buena idea? ¿Es una mala idea? ¿Se trata de un invento práctico o es probablemente una de las mayores pesadillas de la ergonomía de la historia del mundo? En el que expresamos a lo largo de una diatriba bastante larga todas nuestras impresiones y pensamientos. La conclusión fue que el 85% es estética y el 15% es practicidad pero si te compras un Model S Plaid y no le pones el volante joke probablemente sea una mala idea. No hoy sino dentro de 10 o 15 años cuando os vayáis a deshacer de él o cuando se lo vayáis a enseñar a vuestros nietos y se queden muy decepcionados porque descubran que el coche del abuelo incorpora un volante convencional en lugar de esa cosa tan chula que han visto en un montón de instagram de coches históricos que tienen en su móvil. Seguimos si nos importa hablando del interfaz porque prácticamente el centro del coche es el interfaz. Os he explicado que tenemos unos menús bastante sencillos pero os quiero enseñar hasta qué punto llegamos haciendo cosas que funcionan bastante bien. Por ejemplo el resto de los fabricantes ¿por qué no ponéis una lista de radios en tres columnas que además de tener esta soltura para moverse arriba y abajo te permitan encontrar la emisora que quieres escuchar rápidamente? Algunos dirán puedes hacerlo mediante mandos vocales y cosas por el estilo. Ya bueno pero es que esto está realmente bien hecho. Debajo de la pantalla lo que tenemos son unas bandejitas que nos permiten cargar inalámicamente dos dispositivos móviles. ¿Por qué están aquí puestos estratégicamente? Para que puedas comprobar la pantalla con facilidad. Eso es una irresponsabilidad mientras estás conduciendo pero sirve para paliar uno de los defectos que tienen todos los Tesla y es que el amigo Elon está enfadado tanto con los señores de Google como con los señores de Apple y este interfaz tan chulo carece de CarPlay y de Android Auto. De manera que sí hay un pequeño problemilla ahí. Cosas prácticas del interior. Pues una que me parece muy importante es que en lugar de tener un espacio diáfano entre conductor y pasajero en el que puedes dejar una cosa a los pies del pasajero y de repente plof acaba en la zona del conductor incluso debajo de los pedales. Conservamos un túnel y una consola central muy amplia y que está muy bien aprovechada. Yo no sé cuántos huecos ha puesto aquí Tesla ni realmente el volumen que alcanzan. Pero me cachís la mar. Esto está realmente bien resuelto. Permite organizarte de manera muy efectiva. Y también ahora que he dicho una cosa buena vamos a decir una cosa mala. Os he comentado que había algunos defectos de ajuste en el interior y los hay. No se trata de lo que está aquí porque ay qué gustito da tocar este acabado en alcántara. No se trata de los pilares que también están exquisitamente rematados. Pero sí me gustaría que con vuestra docta opinión me aclaraseis una duda. Vosotros creéis que esto debería ajustar así como está aquí o como está en la puerta contraria en la que ocurre exactamente lo opuesto. Bueno pues como digo son detalles que hay que ir puliendo poco a poco. Pero en general el interior de este Model S aparte de cosas súper obvias como que hay una cantidad de espacio, que la postura del volante es fantástica, que la visibilidad es bastante buena. El interior de este Tesla Model S es de sobresaliente. No obstante vamos a hacer un pequeño apunte relacionado con las plazas traseras. Plazas traseras del Tesla Model S. Desde el punto de vista del espacio para las piernas, muy bien. Lo que esperábamos de una batalla de casi 3 metros. 2,96. Sin embargo, viendo lo grande que es el coche por fuera, yo esperaba que desde el punto de vista de la ergonomía, estas plazas estuviesen un poquito mejor resueltas. Por ejemplo, que los pies me entrasen bien debajo del asiento del conductor. Porque ahora mismo, bueno, los puedo meter. Pero más que meterlos, los estoy un poquito empotrando. Por ejemplo, que esta banqueta fuese un poquito más larga. Ya sé que uso mucho la palabra poquito, pero es que tampoco se trata de un detalle catastrófico. Y que el suelo estuviese un poquito más bajo. Comprendo que debajo de este suelo está la batería y que no pueden hacer milagros. Pero digamos que con lo bien que iba el coche hasta aquí, las plazas traseras pues no están de 10. Están de 7,75. A cambio, encontramos cosas chulas. Como por ejemplo, otra pantalla más aquí, en la parte de atrás, donde podemos activar el modo theater para ver cosas, gestionar la calefacción, gestionar también la ventilación de las plazas traseras. Y hay mucho espacio disponible hasta el magnífico techo de cristal, que es inmenso, que proporciona un toque bastante estiloso y del que sinceramente solo me puedo quejar de una cosa. Y es que no ofrece la transparencia suficiente para comprobar si el helicóptero o la dirección general de tráfico te está siguiendo en ese momento. Ahora, si os parece, vamos a volver otra vez a las plazas delanteras porque hay una cosita sobre la dinámica del vehículo que os tengo que explicar y que desde luego no voy a ser capaz de explicaros mientras conduzco. Vamos para allá. Vuelta de nuevo a las plazas delanteras para explicaros un poco los menús relacionados con la conducción porque estoy convencido de que después no voy a ser capaz de prestar atención simultánea a tres cosas distintas. Para acceder a los modos de conducción lo que tenemos que hacer es desplegar desde el lado izquierdo de la pantalla o alternativamente pulsar el botoncito del coche que normalmente está oculto por el volante. Y aquí lo que encontramos son básicamente dos menús con los que vamos a trabajar. El menú de pedales y dirección y el menú de suspensión. Dentro de pedales y dirección tenemos tres niveles de aceleración. Relax, deportiva y play. Como os voy a explicar más tarde a mí me gusta llevarlo en el modo play y ya en la modulación del acelerador pues lo hago con mi bonito pie derecho al que por cierto he tenido que entrenar durante un rato. Tres niveles de asistencia a la dirección. Comfort, estándar y deportiva. Y de nuevo como os voy a explicar más tarde de cara a manejar este joke que no es tan sencillo de utilizar como un volante convencional yo prefiero llevarlo en el modo confort. Máxima asistencia puede que pierdas un poco de tacto pero desde luego requiere un poquito menos de esfuerzo. Y finalmente esto de aquí el track mode. Del track mode explicaros dos cosas. Para poder acceder al menú lo que vamos a hacer es colocar el coche en encendido y en el modo park. Habéis visto que el modo track mode ya se ha habilitado. Lo primero que os quiero explicar es que el track mode es perfectamente personalizable y esto es alucinante porque como también os voy a explicar después no está disponible en ningún coche. Algunos coches permiten un poquito de ajuste sobre su dinámica. Con estos tres desplazables de aquí podemos regular perfectamente el comportamiento que va a tener el coche hasta límites realmente insondables. Empezando por el primero equilibrio de conducción. Equilibrio de conducción nos permite tanto desplazar el par al tren delantero como desplazarlo completamente al tren trasero. Mucho cuidado con este desplazable porque tiene unos efectos muy apreciables en el comportamiento del coche. Cada 5% que lo movemos hace que el coche se comporte de una manera completamente diferente. Hasta el punto de que yo he empezado a crearme menús personalizados que emulan el comportamiento de otros coches legendarios del pasado como por ejemplo un Audi RS6, un M5 de tracción trasera con el modo End Drive Mode activado o mi preferido un Porsche Taycan Turbo S en el cual ya veis tenemos un 40-60 y si os digo la verdad ahora que le he cogido el puntillo pondría asistencia de estabilidad en el nivel menos uno o menos dos y por supuesto freno regenerativo en el 25 o 30%. ¿Por qué? Porque siempre que sueltas el acelerador hay un poco de freno regenerativo y eso afecta sensiblemente al equilibrio del coche. Ponerlo en el 25 o 30% significa que estamos dando mucho más trabajo a los frenos delanteros y que se van a calentar bastante más deprisa pero permite ajustar el equilibrio del coche en curva como si fuera un auténtico deportivo en lugar de tener que contar con esa regeneración no solicitada que se produce al soltar el acelerador. Ahora que habéis aprendido cómo funciona este menú y el hecho de que puedes crear todas las configuraciones que quieras os tengo que explicar un aspecto que no está muy bien resuelto de este Model S-Plate y se trata del Track Mode. Primero cuando yo activo el Track Mode y lo voy a hacer vais a escuchar ruido la batería se va a tener que calentar y ese proceso de calentamiento en este caso solamente va a durar 11 minutos porque acabo de darle una vuelta intensita al coche pero en ocasiones llega a durar hasta 25 minutos. Durante este calentamiento la excelente bomba de calor del coche va a empezar a calentar la batería hasta dejarla a una temperatura de 45-50 grados en el que ofrezca las máximas prestaciones. ¿Cuál es el problema? Pues que con este calentamiento de 25 minutos, de 11 minutos en este caso y es la mejor cifra que he visto hasta ahora, no podemos decir que el Tesla Model S sea capaz de acelerar de 0 a 100 en 2,1 segundos. Deberíamos decir que acelera de 0 a 100 en 11 minutos, 2 segundos y una décima. Esto no ocurre por ejemplo en un Porsche Taycan Turbo S en el que tienes las prestaciones disponibles en todo momento. Y el segundo aspecto que no me gusta del Track Mode que me irrita soberanamente es que sinceramente para utilizar todo lo que os he enseñado como por ejemplo el equilibrio de conducción, la asistencia a la estabilidad y el frenado regenerativo tengo que estar obligatoriamente en modo Track y obtener las máximas prestaciones de los motores. Y yo no necesito las máximas prestaciones de los motores para disfrutar con el coche porque de hecho los frenos no son capaces de gestionar las máximas prestaciones del coche y nunca deberían utilizarse. A mí lo que me gustaría es que hubiese una modalidad que no fuera Track Mode, que no requiriese esperar 20 o 10 minutos escuchando este sonido a nevera averiada que está generando la puñetera bomba de calor que aquí dentro se escucha. Pero fuera, fuera es como si el coche estuviese sinceramente averiado y no perder también los aproximadamente 8 o 10 kilovatios hora de energía que perdemos a la hora de calentar la batería. A mí me gustaría poder disfrutar de Track Mode con por ejemplo aceleración relax o deportiva porque sinceramente para ajustar la actitud del coche en una curva no hacen falta 1.100 caballos ni 1.030 ni 750. Si está lloviendo probablemente con 300 o 500 no solo nos apañamos sino que los que no tenemos habilidades Jedi de piloto de rallies nos vamos a sentir mucho más cómodos. Tesla, por favor, arreglad esto. Ahora sí, si os parece, vamos a darle una vuelta para ver qué tal se comporta este Model S Plaid. Bienvenidos a esta prueba en marcha del Model S Plaid. Buah, cuantísimas cosas que contar. Pero antes de todo, me reconoceréis que tengo pinta de Michael Knight con este volante joke. La única diferencia es que en este Model S una vez que ha salido del salto y llega el momento de aterrizar, no puedes hacer así con el volante porque igual te acabas saliendo de la carretera. Mientras que aquí se le daba muy bien controlar los inputs aleatorios de volante del amigo Michael. Dicho esto, vamos a comenzar por lo más básico y después abordamos el asunto de qué tal funciona la dinámica del vehículo. Y lo más básico son los controles. Acelerador. Respuesta perfectamente lineal y absurdamente brutal. Solo se puede usar el 20% del acelerador. Si usas más te vas a meter en velocidades ilegales y además peligrosas. Peligrosas desde el punto de vista de que este coche, cuando lo pones en marcha a toda velocidad, después vas a tener que pararlo. Y como os he explicado antes, los frenos no son los mejores del universo, pero es que aunque hubiesen montado los mejores del universo, tampoco iba a haber ninguna solución al problema de la de la deceleración. Afortunadamente, disponemos de tres modos diferentes de conducción. Disponemos de un modo relax, de un modo intermedio y después del modo plate que tengo yo seleccionado. Lo suyo es conducir permanentemente en el modo plate y ser lo suficientemente responsable como para utilizar el acelerador de forma mesurada. Otras cosas que puedes reglar, aprovechando que he empezado a hablar de reglajes, es la suspensión neumática con amortiguadores adaptativos. Puedes escoger entre un modo confort, un modo automático, un modo dinámico, incluso un modo personalizado en el que puedes meterte a ajustar dos modalidades diferentes. En general, el coche es extremadamente cómodo. No es alfombra voladora y, sinceramente, en ese sentido yo lo agradezco porque las alfombras voladoras no te tienen muy en contacto con la carretera, sino que es confortable, pero transmite sensaciones. La suspensión está muy bien puesta a punto y es imprescindible para que el resto del chasis funcione y, básicamente, el resto del chasis consiste en administrar una cantidad realmente nauseabunda de potencia. La dirección hace un buen trabajo informando sobre la cantidad de adherencia que hay en el tren delantero, especialmente si tienes la precaución de no pasarte con el acelerador. Si vas a embalsamar, literalmente, de par tanto al tren delantero como al trasero en la salida de las curvas, entonces lo que vas a necesitar es más bien conducir el coche con el culo porque va a ser tu principal fuente de información sobre la cantidad de adherencia disponible. Pero a medida que vas quitando capas al acelerador y aprendes que demonios, que igual debería tener un recorrido el doble de largo, el triple de largo para poder habituarte a él con más rapidez, empiezas a saborear la dirección y, sí, comprendes que transmite la cantidad de información justa. No es como la dirección de un Taycan, no es una dirección que te transmita una información muy grande sobre la textura y la cantidad de adherencia del tren delantero, pero cuando estás llegando al límite de adherencia del tren delantero, si te empieza a decir oyes, oyes, que esto se está aligerando, que igual estamos empezando a agotar la adherencia disponible delante. De nuevo, contar con el joke, que insisto, desde el punto de vista estético me parece una solución fantástica desde el punto de vista práctico, es un poco discutible, pues también le resta un poquito de información a la experiencia de conducción. En cuanto a los frenos, que siempre pueden ser problemáticos en un coche eléctrico, me refiero en cuanto al tacto. El tacto es muy bueno, es progresivo, no os preocupéis, no viene nada por detrás. Hace una parada en la que no notas absolutamente ningún cambio durante los últimos metros o centímetros de detención, de manera que puedes manejarlo con mucha precisión en una conducción urbana y sin tener que recalcular porque haya cambios en la eficacia del frenado, todas estas cosas que pasan en los frenos de los eléctricos. Es decir, es un sistema de frenado mezcla de hidráulico y eléctrico bywire que está muy bien puesto a punto. El nivel de regeneración no es muy grande, es aproximadamente el que encontrarías en un coche térmico conduciendo en una marcha corta. ¿Proporciona una función one pedal? Pues sí y no. El nivel de retención no es lo suficientemente grande como para hacer una conducción one pedal continua, porque como veis el coche tarda en pararse, pero una vez que le has cogido el punto, sí que puedes utilizar el hecho de que se para solito, es decir, de que no se mantiene en una función creep, como le llaman los ingleses, que es moverse lentamente cuando tenemos el selector de deslizamiento en la D. En cuanto a la sonoridad, obviamente es un coche eléctrico de manera que en principio debería resultar bastante silencioso, pero tenemos algunos factores que se podrían pulir. Primero, el nivel de aislamiento acústico no es impresionante. Un modelo como un EQE está un poquito mejor aislado acústicamente. El BMW i7 está increíblemente mejor aislado acústicamente. Aquí dentro casi nunca llega a haber un nivel de ruido excesivo, salvo por dos cuestiones. Por un lado, sí que llega un poquito de ruido especialmente del motor delantero. Eso creo que podría estar un poquito más insonorizado, mejor insonorizado. Y por otro lado, existe ruido aerodinámico que no debería existir, que debería estar más pulido. Y existe sobre todo, es difícil saber por dónde viene el ruido aerodinámico, pero probablemente, como os he comentado, viene del parabrisas. Y sinceramente, si fuese mi unidad, si me lo hubiese comprado yo, lo llevaría al Service Center y diría, esto me lo tenéis que arreglar, porque el equipo de sonido del coche es bastante bueno y merece la pena disfrutarlo. Y la forma de disfrutarlo es conseguir tener un entorno interior lo suficientemente silencioso. Y en estos momentos, ah, es un poquito como escuchar buena música reproducida en un tocadiscos viejo. Hablemos de los consumos. Los consumos son importantes en los coches eléctricos y es un aspecto en el que los Tesla, ¡pring!, medallita. Y en el caso de este Model S Plaid ocurre exactamente eso. Estamos moviéndonos entre los 20 y los 25 kilovatios hora a los 100. Compañeros anteriores que no han reseteado el ordenador de a bordo me han dejado medidas del entorno de los 23,4 o 23,5 y creo que eso es lo que vamos a conseguir siempre, por supuesto, hablando de movernos en carretera. Porque si nos movemos en ciudad, si nos ponemos a circular en ciudad, pues estoy convencido de que le podemos sacar a este coche, uff, igual 600 kilómetros de autonomía. Con lo cual, eso significa que una persona que solo haga ciudad, lo mismo acaba enchufando el coche una vez cada 10 días o incluso cada 15 días. En carretera, lo importante es que con este coche podemos estar seguros de que estamos por encima de los 400 kilómetros. Y además, os recuerdo que tenemos uno de los mejores ordenadores de a bordo del mundo. ¿Qué demonios? Tenemos el mejor ordenador de a bordo del mundo. De manera que podemos estar totalmente convencidos de que cuando este coche dice que vas a llegar a determinado sitio con determinada autonomía, va a ocurrir exactamente así. Y si además tú la quieres ajustar yendo un poquito más deprisa o yendo un poquito más despacio, te proporciona toda la información que necesitas para ajustarla. En cualquier caso, la idea de este coche y en concreto de la versión Plaid, pues es comprarse un coche que tenga mil caballos y un comportamiento dinámico que esté a la altura. Sinceramente, eso es muy difícil de conseguir. ¿Lo ha conseguido este Model S? Pues tengo que reconocer que sí. Que Tesla ha hecho un trabajo estupendo poniendo a punto el chasis de este Model S. Yo no sé si habrán sido muchas horas de circuito, muchas horas de simulación o 50-50%. Pero este coche, sin activar nada sobre el modo Track y compañía, se comporta realmente bien. Para llevarlo por el sitio como a él le gusta, insisto, tienes que aprender cuáles son las habilidades increíbles e inacabables del acelerador y utilizarlo con mesura, como si fuese un mando que requiere mucho tacto. Porque si lo utilizas acelerando a fondo, bueno, pues ahí lo que vas a hacer es ponerte en manos del control de estabilidad, que es bastante bueno porque sin activar el modo Track esto no se desquicia nunca. Pero vas a dejar un poco de disfrutar, porque la parte del disfrute consiste en modular la salida de potencia para conseguir aprovechar ese comportamiento tan neutro y exquisito que tiene el coche. Es un coche pesado, no parece pesado el peso del coche, no es algo que te preocupe mucho, salvo cuando utilizas los frenos. A medida que vas usando los frenos a la hora de conducir deprisa, lo que ocurre es que como están bien hechos, aunque no están a la altura de las prestaciones del coche, pero están bien hechos, te van informando con la misma claridad que te informarían los frenos de un Porsche de lo que está ocurriendo. Eres consciente del fadding de líquido a través del ablandamiento del tacto del pedal y del alargamiento de su recorrido y eres consciente de que las pastillas primero han llegado a su temperatura óptima de funcionamiento y después están empezando a chicharrarse a través de los chirridos que emiten los discos y pastillas delanteros. Cuando llegas a ese punto pues ya es un primer momento de advertencia para empezar a bajar el ritmo. ¿Cuánto tardas en llegar a ese punto? Poco. ¿Qué es lo que debes hacer? Asumir que es una característica de diseño del producto, que Tesla no ha decidido meterse en unos frenos carbocerámicos de 12.000 euros y administrarte los frenos para disfrutar del vehículo explotando la parte más brillante del coche, que es la entrada a las curvas, la negociación de las curvas y la salida de las curvas. Si tu filosofía con este Tesla consiste en hacerte todas y cada una de las rectas a fondo como el mejor pisa pedales del mundo, este es un coche que no te va a dar satisfacción. Porque insisto, en cuanto te empiezas a... odio la expresión, pero hay que comentarla... a calentarte, los frenos se vienen abajo con relativa rapidez. Ese es otro de los motivos por los que creo que... en los que creo que sus prestaciones a la hora de acelerar increíblemente están un poco lastradas porque un Porsche Taycan es capaz de acelerar increíblemente ni siquiera tanto como esto. Insisto, esto es solamente en modo play sin necesidad de poner el track mode. Vale, pues es que ahora yo ya tengo que meter a los frenos en una hipoteca, en una hipoteca a interés variable. Y si hago esto en 5 o 6 curvas, cada vez que piso el pedal lo hago pidiéndole perdón a las pinzas delanteras por la putada que les estoy haciendo. Y es que no hay una manera de resolver esto. Entonces, ¿es un fallo de diseño? Creo que es un fallo de diseño aceptable porque, como hemos visto al principio, el precio de este coche me parece razonable para el paquete que te está entregando y, además, el tacto del pedal de freno me parece muy honesto. Es decir, nunca te vas a llevar un susto. Si te vas a llevar una decepción viendo que se viene abajo deprisa, pero nunca vas a decir, ay dios mío, hay algo que no esperaba que pasase. En cualquier caso, y aunque no lo voy a activar ahora, sabéis que podéis confiar en mí cuando os cuento las cosas. La gran razón para comprarse un Play es la pantalla de personalización del Track Mode que os he enseñado antes. Esa pantalla en la que habéis visto que puedes ajustar tanto la distribución de par delante detrás como el nivel de intervención del ESP y el nivel de regeneración. ¿Qué podemos hacer con esa pantalla? Bueno, pues con esa pantalla Tesla nos ha dado acceso a una cosa a la que el resto de fabricantes no nos han dado acceso nunca. Nos han dado acceso prácticamente al sistema operativo del teléfono móvil Android o iPhone. Es como si le hubiéramos hecho un jailbreak o hubiéramos desbloqueado el bootloader del Android y hubiéramos instalado el sistema operativo que nosotros queremos porque ese menú nos deja ajustar el comportamiento del coche a lo que nosotros queramos hacer. Eso no significa que lo que nosotros escojamos vaya a ser óptimo porque el coche ya te viene de serie con dos reglajes por definición. Uno para circuito, es que va muy bien. Esto está muy bien hecho. Hay que coger al señor y decirle, tío, tú aquí le has echado horas, tú aquí le has echado horas. ¿Se pueden pulir algunos detalles? Sí, pero también tenéis que tener en cuenta que estamos trabajando con un chasis que no cuenta con los dos elementos mágicos que encontramos, por ejemplo, en un lugar. Y si te vas a pasar con esos dos botecitos frascos de polvos mágicos, el comportamiento de esto es extraordinario. Pero estoy haciendo una digresión. Lo que quería decir es que de serie él ya te ofrece dos ajustes por definición. Uno para circuito con reparto de par 50-50. Veis, en las estas, la posición de mano requiere entrenamiento. Y si te pasa algo a la salida de esa curva, ya te digo yo que vas a tener una mano en Titurcia y la otra en Alburqueque. Y te vas a llevar un susto. O igual vas a tener algo más que un susto. Cuestión de entrenamiento, probablemente. De nuevo, como decía, él te ofrece dos niveles. Un nivel de derrape total, que básicamente es solamente motores traseros, que van a hacer una función de bloqueo del diferencial al 100% y control de estabilidad totalmente apagado. Y en esa posición esto es una peonza. Podría girar en un palmo de terreno y no lo vamos a demostrar por no tocarle más las narices a los Michelin Pilot 4S, que creo que ya he dicho un par de veces que son extraordinarios, pero me cago en la leche. Son extraordinarios. Tienen por delante un trabajo impresionante. Y después el modo circuito. El modo circuito es reparto de par, 50% delante, 50% detrás. Y el comportamiento del coche es muy parecido al comportamiento impecable que podemos encontrar en algo como, por ejemplo, un Audi RS6. Impecable, sí, pero un poco aburrido. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues por los 20.000 euros extra que hemos pagado por tener el modo plate, podemos meternos en el menú correspondiente y empezar a echarle sal y pimienta a las cosas. Hay que tener mucho cuidado con lo que se hace porque basta con ponerle 45% delante, 55% detrás para que el coche empiece a cambiar su personalidad. Y sinceramente, yo me quedaría en un 45, 55% con un control de estabilidad al menos uno. Y cuando se hace eso, este coche realmente empieza a tener ¡buah! Cosas que sólo puedes encontrar en otros coches si te compras 5 o 6. Y os pongo ejemplos concretos. Puede que algunos echéis de menos el funcionamiento de un BMW M5 de tracción trasera con motor 4.4 de la anterior generación. A mí me parecía que de vez en cuando, sobre todo en mojado, podría ser un poco más aterrador que divertido. Con este menú se puede conseguir. Algunos probablemente en el modo circuito echéis de menos un poco más de ajustabilidad a la salida de las curvas utilizando el acelerador para redondear. Con este menú se puede conseguir. Algunos igual queréis que el coche se comparte como si fuera un Hyundai Kona con unos neumáticos de fabricación coreana o china. Un Hyundai Kona eléctrico. Con este menú, no me expliquéis qué sentido tendría hacerlo, pero se puede conseguir. Entonces, desde el punto de vista del tacto de conducción y de dinámica del vehículo y del enfoque de la marca, el hecho de haber incorporado esta pantalla de personalización del track mode y el hecho de que realmente funcione lo que haces en la pantalla, que sea totalmente honesto, me parece de quitarse el sombrero. También creo que puede ser un poco peligroso. Insisto, y lo voy a decir, y las siguientes veces que cojamos este coche lo voy a repetir. Esos menús realmente cambian la personalidad del coche. Cuidado con lo que deseas porque podrías conseguirlo. Y puede que lo que quieras conseguir no sea un coche de 2.300 kilos con 700 caballos en el eje trasero, un efecto autoblocante conseguido mediante la vectorización del par muy apreciable y haber apagado completamente el control de estabilidad. Pero si lo quieres, Tesla te ha abierto su corazón. Tesla ha desbloqueado, como decía antes, los archivos de desarrollo del coche y ha dicho, mira, póntelo a tu gusto. Y en eso, me cachis la más salada, Tesla ha vuelto a ser una puñetera pionera dentro de las marcas de coches. Y básicamente esto es todo lo que os puedo contar en una primera aproximación a la dinámica de este Tesla. Tiene un poco más de potencia de la que se pueden permitir sus frenos, pero como podéis estar viendo, en casi todos los aspectos imaginables, es un coche, es un alumno al que le vas a poner un 9,5 porque no te da la puñetera gana de ponerle un 10. Y aquí vuelvo a tener otra vez el problema de deshacer la maniobra con el maldito joke. Pero 9,5 es una nota muy buena y creo que es la nota ideal para que los amigos de Tesla se piquen y consigan hacer una versión de esto, pero todavía mejor. Aunque insisto, esto en términos de ejecución y quitando el asunto de los frenos, está muy cerca de lo que encontramos en un Porsche. Y eso significa que aunque le voy a poner un 9,5, lo voy a hacer sin tener muy muy claro qué demonios deberían haber hecho para llegar al 10. Ahora, si os parece, ya podemos llegar a una conclusión sobre cómo funciona y si merece la pena comprar un Tesla Model S Plaid. Hora de las conclusiones, pero antes un poquito de información sobre el proceso de carga de este Model S Plaid. Hemos hecho experimentos de carga tanto en cargadores externos a la red de Tesla, los nuestros habituales, como en los propios supercargadores de Tesla. En los supercargadores de Tesla se nos ha cargado un poquito más deprisa, alcanzando intensidades de pico de hasta 538 amperios. Los resultados son que es capaz de cargarse del 10 al 80% en solamente 29 minutos, alcanzando una potencia de carga punta de 226 kilovatios y ofreciendo un rango de mantenimiento, ya sabéis, esa amplitud de la curva en la cual se mantiene por encima del 15% de la potencia máxima, que como digo ha sido 226 kilovatios del 30%. De manera que como podéis ver en la gráfica, la gráfica es un poquito picuda, un poquito más picuda de lo que nos habría gustado. No obstante, ha bajado de los 30 minutos para pasar del 10 al 80, de manera que misión cumplida. Y ahora sí, veredicto final sobre este Model S Plaid. Lo cierto es que el coche ha evolucionado espectacularmente, no nos engañemos. El Model S original era un perro de un solo truco. Sabía hacer una cosita y esa cosita era acelerar mucho en línea recta. Cuando se inventaron los coches eléctricos, eso bastaba para vender coches. Pero el mercado ha evolucionado y lo increíble es que Tesla ha sido capaz de seguirle el ritmo utilizando encima un bastidor tan relativamente antiguo como el de este Model S. Las cualidades, las virtudes dinámicas de este Model S Plaid son realmente sobresalientes. Tanto que sirven para decir que su precio de 134.000 euros puede considerarse razonable. Dentro del mercado, capaces de hacer cosas como las de este Model S Plaid, solamente encontramos un Porsche Taycan Turbo S, que como os he explicado antes, lo consigue utilizando un montón de dispositivos que no tiene este Model S Plaid, como por ejemplo la dirección trasera o por ejemplo las barras estabilizadoras activas. Eso significa que Jobar, lo que ha conseguido Tesla, tiene todavía más mérito. ¿Cómo podríamos definir a este Model S Plaid para un veredicto final? Pues lo voy a decir con todo el respeto del mundo. Es como un Porsche Taycan de Hacendado. Cuesta la mitad, pero prácticamente es igual de bueno que el producto alemán original. Tan bueno que para llegar a un veredicto realmente afinado, al margen del asunto de los frenos que ya sabemos que son incapaces de pagar al coche, para llegar a un veredicto realmente afinado sobre cómo de bueno es el coche, creo que vamos a tener que pedir un Taycan y ponerlos uno al lado del otro. Al margen de eso, excelente trabajo. Excellent job. Va a haber Tesla para rato. Que ha sido un Trabajón. Vendigo. 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 Y a un Trabajón. Vendigo. Vendigo. Gracias.